¿Cómo están bandita? El día de hoy tengo un invitado especial conmigo, Joséito Community y Market Manager de CoinEx que va a venir a explicarnos, sé que muchos de ustedes nos estaban preguntando sobre cómo profundizar un poco más el tema de los futuros están preguntando cómo funciona lo que es el apalancamiento, cruzado, aislado, bueno, todo eso Joséito nos lo va a estar explicando aquí en la aplicación de lo que es de CoinEx, bienvenido, bienvenido Joséito No, muchísimas gracias por la invitación, por tenernos aquí, siempre nos gusta mucho hablar acerca de estos temas más que nada de educación, más que nada para que las personas puedan tener un conocimiento más amplio acerca de todo lo que ofrece la plataforma CoinEx y cómo utilizarlo de la mejor manera o sea, cómo utilizar todas esas herramientas que ofrece CoinEx para los usuarios, para los traders en este caso y nada, aquí estamos para ayudar Muchas gracias, hoy estoy viendo, porque aquí la comunidad mucho habla de eso hoy CoinEx habilitó lo que es el trading de futuros de Luna Classic Sí, correcto Me contaron por ahí que era para grabar el video, dice que ya quede porque lo pedían mucho Sí, recientemente se admitió un apalancamiento máximo de 50x y bueno, esto demuestra como que más opciones de trading, de hecho la noticia salió recientemente y demuestra que escuchan a la comunidad que escuchan a la comunidad Muy bien, entonces te platico, mira, más o menos ¿Cuál serían los principios para empezar a hablar de futuros? Cuéntanos la diferencia, yo quizás lo voy explicando aquí en la pantalla la diferencia entre futuros o hacer el típico trading de spot y ya después profundizamos en todo el tema del apalancamiento, si te parece Sí, bueno, primero hablar de spot spot es un tipo de trading tradicional, convencional con el libro de órdenes ¿Ok? Tienes por un lado las ofertas, los makers recuerda que cuando tú eres una persona que creas una operación o creas una orden, eres un maker, eres un creador luego tienes abajo las operaciones de compra arriba las de venta, abajo las de compra perdón, las de compra y las de venta es súper sencillo porque en el trading spot lo que tú haces es tomar una orden y se vende a un precio determinado la cantidad y el precio que tú decidas que tú elijas o que tú tomes de ese libro de órdenes ¿Ok? Tanto compra como venta es decir, si un bitcoin vale actualmente 20.900 tú colocas por ejemplo una orden de 50 USDT para comprar bitcoin compras esos 50 USDT es decir, ese es tu margen y ese siempre va a ser tu margen dentro de spot ahora, en futuro es diferente porque en futuro tú juegas con algo que se llama apalancamiento el apalancamiento es multiplicar varias veces ese margen es decir, si tú tienes 100 USDT y lo multiplicas por 3 es como que si compraras 300 USDT en un contrato de bitcoin contra USDT y entonces las ganancias que se generen a partir de ese apalancamiento que es lo que estás mostrando tú ahorita son ganancias que te van a quedar a ti si el mercado es favorable a la orden que tú que tú coloques en el mismo esa es la diferencia y trabajas con un contrato de futuro es decir, abres una orden en ese contrato no es como spot que de repente tú compras una fracción de bitcoin y ya está ya la tienes, la compras es decir, o la vendí y el mercado tú ves que va no sé, a la baja tú dices, bueno, quiero vender dentro del trading de futuro es diferente porque tú lo que haces es colocar una orden, por ejemplo compraste ahorita estás ahorita en el contrato de Luna C o Luna C Luna Classic, sí y sí, ahí estás, ¿no? Luna Classic, sí sí, sí bueno, tú entras ahí al contrato y entonces tú lo que quieres tú dices, bueno yo creo que el precio ahorita está ahorita está en 0.000520 yo creo que el precio va a subir a 0.000560 entonces tú lo que vas a hacer con ese margen que tienes de lado y lado porque si te fijas ahí en la pantalla tienes los 5 USDT tanto en la parte de la compra como en la parte de la venta con ese margen tú puedes jugar tanto para compra como para venta esa es otra diferencia dentro del trading de futuro porque en el trading spot si tienes USDT tienes USDT si compraste Bitcoin y quieres venderlo ya tienes Bitcoin ya no tienes el USDT acá la diferencia es que cuando estamos en spot a ver, voy a abrir una ventanita en spot sí, abre una ventana en spot para que vean para que se vea la diferencia acá cuando vienes a comprar por ejemplo estoy con Flux yo tendría acá claro acá dice tengo 0 USDT en este caso y tendría X cantidad de Flux para comprar o para vender Flux para vender Flux por USDT claro si por ejemplo tuvieras Flux en el trading de futuros no en el trading de futuros tienes un margen claro eso sería margen en USDT sería el dinero que yo tengo para operar correcto en cualquiera de las dos en lo que serían comprar o en vender siempre tengo USDT y por qué a ver porque a mí se me hace confuso por qué tengo USDT en las dos de qué me sirve el USDT para vender sí fíjate una cosa porque para comprar lo entiendo pero para vender ¿qué hago? para vender o sea vende USDT y gana USDT sí acuérdate que cuando haces trading de futuros o este tipo de trading estás haciendo un trading con contratos un contrato los contratos se dividen en dos hay dos tipos de contratos el contrato lineal que es con USDT o con un stable coin en este caso los contratos lineales recientemente se han usado mucho más con la stable coin USDT por la solidez que ha tenido con el tiempo a pesar de que mucha gente ha dicho muchas cosas USDT USDT sigue siendo la stable coin que es más usada ¿ok? ese es un contrato lineal ¿por qué? porque es basado en esa stable entonces el contrato te permite operar tanto en la compra como en la venta con ese margen en USDT ahora hay otra cosa que se llama contrato inverso que lo puedes ver allí no sé si está ahorita en la parte de en de futuros ¿sí? ¿en futuro? el contrato inverso es en la moneda del contrato es decir dentro de Coinex se permite operar arriba dice contrato contrato inverso ajá sí contrato inverso antes había otro contrato inverso con Doge pero actualmente solamente está con Bitcoin y contra y con Ethereum ¿y qué hace ahí? ¿cómo es ese? ahí en ese en los contratos inversos la diferencia es que el margen con el que operas es con el de la moneda por ejemplo ah tengo que depositar Bitcoin acá correcto Bitcoin y abajo Ethereum antes había como te digo el de el de Doge pero fue deslistado por cuestiones de que no tenía suficiente profundidad este es el famoso este es el famoso cuando las ballenas mandan tanto Bitcoin y que dicen bueno se viene el movimiento de mercado porque a veces lo ponen en futuro por ejemplo el Bitcoin si en un contrato inverso en un inverso mira este tipo de contrato es un poco más complejo porque a ver este se basa netamente en Bitcoin ok entonces no solamente tienes que tomar en cuenta que estás operando con un contrato donde Bitcoin es el margen sino que aparte Bitcoin tiene una volatilidad entonces son dos cosas a tomar en cuenta cuando estás operando en este tipo de contrato ok creo que entonces podríamos ir al lineal creo que es más fácil o sea fue mucho para mí fue mucho a verlo para mí si vamos vamos sí porque los contratos invertidos son más que todo para aquellos usuarios que confían en una moneda y que quieren mantener esa moneda y quieren operar con esa moneda o sea no les importa tanto cuánto vale la moneda sino que son simplemente acumuladores pues de Bitcoin o sea les interesa tener Bitcoin ahora en el contrato lineal lo que estás buscando es tener ganancias en ese contrato o sea tener ganancias en este caso USDT en USDT en dólares ok en el otro en el otro ganas en Bitcoin en el correcto en el inverso exactamente en cualquiera en Bitcoin y en Ethereum podés apostar Bitcoin por ejemplo si pusieras este compras ahora es un long bueno expliquemos lo que es un long o un short para el que no sepa pero ahí un long es por ejemplo una posición que tú abres creyendo que el precio va a subir sería el apartado aquí en verde el botoncito sería el apartado en verde tú puedes comprar en este caso Bitcoin y tú dices bueno mira yo creo que Bitcoin va a llegar a los 21.000 o 21.500 porque creo que ya está por ese arranque no ya está en 21.000 empezamos a grabar y empezó a subir increíble suponte tú que tú dices un long es lo siguiente en palabras súper sencillas es una orden que tú abres creyendo que ese contrato va a tener un precio favorable es decir va a subir ahí puse Bitcoin en la pantalla entonces tú dices por ejemplo ahorita está Bitcoin en 21.000 0.90 0.90 y 0.85 entonces tú dices ok yo creo que Bitcoin va a llegar a los 21.500 sin importar el tiempo que se tarde en llegar ok porque recordemos que el trading de futuros de CoinEx es un trading de futuros que no tiene fecha de vencimiento no tiene fecha de liquidación no es como los contratos hay contratos que tienen fecha de liquidación y de vencimiento este no este es contratos de futuro permanente o sea tú puedes abrir una orden y siempre y cuando la orden no se mueva en tu contra el contrato va a estar abierto es decir ahorita nosotros decidimos por ejemplo no sé si quieres hacer la prueba poner un USDT vamos a operar el log entonces acá dice a ver estoy en Bitcoin no sé si quieres explicar el aislado el apalangamiento aislado y el cruzado o directamente vamos a operar no vamos a vamos a explicar a explicar sí porque es muy importante estás ahí en el panel verdad ahí te muestra cómo tú quieres tomar la orden pero primero lo más importante yo creo que aquí es lo más importante es saber lo que es el margen ok el margen como te digo es lo que tú tienes para operar dentro de la plataforma sea para comprar o para vender en este caso hay dos tipos de margen margen aislado y margen cruzado cuál es la diferencia es muy sencillo de saber porque el margen aislado por qué se llama aislado aislado porque aíslas la orden que estás haciendo o aíslas el contrato de todo el margen que tienes dentro de para operar de futuro para operar ok o sea en este caso el margen el margen se divide por cuentas como aislaría de los cinco usdt esos que tengo una cantidad correcto en ese caso aislaría porque ahora el margen cruzado es como ya meterse en un terreno un poco más más riesgoso por qué porque el margen cruzado tú puedes poner en juego todo el margen que te queda si la posición se viene en tu contra por ejemplo que tú abres ahorita una posición de un de un usdt creyendo que por ejemplo pisco va a subir y de repente empieza a bajar y a bajar y a bajar y te comienzan a liquidar y comienza a venir todo en tu contra entonces qué es lo que sucede para que haya mantenimiento de esa operación o de esa orden que tú abriste se va tomando del margen que te queda eso es lo que hace el cruzado ahora el aislado si tú pones un dólar y el mercado se viene en tu contra porque incluso en la misma plataforma te va a dar toda la información o sea en qué precio vas a estar liquidado y todo eso si el mercado se viene en tu contra te van a liquidar con ese dólar y no te van a tocar el resto del margen esa es la diferencia entonces en este caso si quieres comenzar comenzamos por ejemplo con margen aislado no sé si quieres elegir te lo dejo a ti el apalancamiento el apalancamiento acá hay gente que le gusta mucho vamos a darle tranquilo vamos a explicar el apalancamiento bueno decías hoy que te multiplica lo que sucede en la operación si te va bien te multiplica las ganancias y si te va mal te multiplica lo que perderías para también dejarlo en claro sí porque en este caso en este caso lo que estás haciendo con el apalancamiento es multiplicar multiplica tú estás pidiendo un préstamo al mismo mercado con una multiplicación es decir tú pones un dólar y si tú quieres tú lo puedes multiplicar ahí te salen todas las acciones por tres por cinco por diez por veinte le voy a poner por diez ok suponte que la pones por diez estás eligiendo ahí el margen aislado aislado por diez y le voy a dar confirmar ok confirma ahí tienes el margen entonces tú vas a vamos a abrir aquí un long un long sí que dices tú un long ¿qué es ese famoso long y short antes de abrir la posición? porque que hablan mucho y yo no entiendo sí ese es el famoso long long porque crees que es una posición larga es decir que el precio va para arriba que va para arriba a largo plazo o sea cuando hablas cuando hablas de long y short hablas de largo y de corto entonces cuando tú shorteas se supone que tú tienes una visión de que bueno short es que va a bajar a corto plazo pero va a volver a subir es lo que es la filosofía que hay detrás de esas dos palabras long y short ahora long tú dices bueno a largo plazo tienes que subir esa moneda ¿no? es como la visión que se tiene ahora vamos a abrir entonces un long es el botoncito verde entonces tengo que elegir el precio ¿no? tengo aquí precio límite precio de mercado stop limit o sea que lo más fácil sería o límite o mercado en este caso lo más fácil es mercado porque estás tomando el precio promedio por ejemplo pones mercado y tomas el precio promedio entre las compras y las ventas actuales ok en el momento ok porque el precio promedio va moviéndose mucho dependiendo de cómo vaya fluctuando ¿el precio promedio viene siendo este que está al lado del precio verde de bitcoin por ejemplo la marca 21.074.99 y al lado dice 21.076 ¿es ese? no el precio promedio es el que está del lado el que está pequeño por eso es este que está al ladito en gris es el que está al lado sí el que está a la derecha del verde sí correcto porque ese precio que tú estás viendo ahí es el último que se tocó que se acaba de tocar en una orden ok entonces el precio promedio es el de la derecha el chiquitito correcto es eso de todas formas cuando tú abres la orden como esto es un mercado que se va moviendo constantemente no necesariamente te va a tomar ese precio al momento que tú le des click o sea entre tú estás viendo el precio y le das click puede cambiar así sí puede pasar ahí una milésima que el precio de bitcoin junto suba pero entra al precio de las operaciones entra dentro del rango de precios que se está manejando ok en ese momento ok seleccionamos entonces una orden a precio de mercado se va a ejecutar a lo que esté pasando en ese momento abajo dice monto y yo le empiezo a subar y viene lo del USDT le vamos a poner hasta uno ahí no sí uno y bueno ahí lo que tú puedas lo que veas ahí un uno o sea esto básicamente es mi capital esta barrita de todo el capital que tengo que son cinco dólares elijo el porcentaje que quiero usar para la operación que en este caso es cercano a un USDT y puse uno coma cero seis y le pongo ahí comprar bitcoin entonces hago click nomás correcto y me voy en largo entonces ahí te vas en largo hago click ahí dice futuros bitcoin margen aislado 10x cantidad un dólar con cero seis ok continuar ahí se ejecutó ahí ahí ya tienes la orden abierta sí acá abajo aparece esa es la principal diferencia con el trading spot en el trading spot tú lo que haces es una compra y una venta aquí no aquí abres una orden porque crees que el precio va a subir o va a bajar la liquidación de esa orden dependerá de si tú por ejemplo ves que tú tú vas aquí vamos por ejemplo en perdida suponte tú ¿verdad? entonces tú suponte que tú quieres cerrar ahorita incluso ahorita mismo puedes liquidar en perdida ahorita mismo puedes liquidar en perdida ahí en el panel de abajo y tengo pérdida de un centavo dice ¿no? es esto sí correcto esa es la pérdida de un centavo ese es tu PNL actual de hecho de un lado te muestra el porcentaje del PNL y del lado en este caso no sé cómo decirlo derecho o izquierdo está todo lo que es el PNL no realizado PNL realizado tu margen restante y todo lo demás ahí tienes toda la información de este lado de hecho si tú te colocas el precio de marca es el precio actual 21.070 margen de la posición cuánto me va quedando en la posición ¿no? si el precio si el precio me empieza a jugar en contra se empieza a disminuir el margen cuando esto llega a cero es que básicamente me fue mal te liquida sí te liquida ahora si el precio empezara a subir en este momento que estamos haciendo esta prueba el margen de la posición empezaría a aumentar y me diría cuánto tengo ¿no? de ese dólar ¿en cuánto trecomillas? se va convirtiendo ese dólar que pusimos ¿no? la ganancia claro al final hay algo muy importante y es que tienes que tomar en cuenta las comisiones de la transacción porque al final hay usuarios que nos han llegado a la comunidad y nos dicen oye mira pero es que me dice que tengo 1.75 de ganancia y cuando cierro la posición tengo 1.69 ¿qué pasó ahí? entonces yo les digo que bueno ahí hay una comisión que es muy importante tomar en cuenta ahí está toda la información ¿la comisión depende del apalancamiento? sí porque acuérdate que cuando tú cuando tú apalancas tú multiplicas ese dólar en este caso tú estás multiplicando el dólar por 10 quiere decir que es como que si tú abrieras una orden de 10 dólares entonces no no o sea si tú abres una orden por ejemplo de 100x ya estamos hablando de 100 dólares entonces si tú sacas la cuenta de una comisión de 100 dólares ya estamos hablando de otros otros niveles ¿no? y estás operando apenas con un dólar entonces cuando tú tienes una pequeña ganancia si tú por ejemplo operas con un dólar y tienes una ganancia de 0.50 y estás operando a 100x entonces la comisión te va a significar muchísimo dentro de esa ganancia porque estamos hablando de una comisión de un margen de 100 dólares claro entonces es muy importante también no solamente tomar en cuenta que el margen o el apalancamiento te puede generar un mayor riesgo una mayor ganancia sino que también genera unas mayores comisiones dentro de esa operación ahí el precio se nos fue para abajo ahí se fue para abajo entonces ahí comenzamos a a perder a perder estamos perdiendo estamos perdiendo está ahorita el precio en 21.000 entraste en 21.070 ¿no? sí precio de apertura 21.089 marca acá sí y el precio de liquidación 19.085 si el precio bajara a la 19.085 perdemos ese dólar ¿no? se pierde el dólar completo o sea hay esperanza hay esperanza de subir un rato más pero bueno está bueno porque te dice toda la info acá ¿no? te dice sí correcto ahí abajo tienes toda la información te dice el precio cuando entraste el precio en donde te liquidan donde perderías en caso de perder acá en el PNL el porcentaje de la pérdida o de la ganancia en este caso es pérdida ¿no? menos 5% marca ahora ¿cuánto me va quedando de ese dólar donde dice margen de la posición? 0.99 dólares precio de marca que es el precio que se está viendo aquí en el libro de órdenes más o menos para explicarle a la gente todo lo que ve el valor de la posición que son 10 dólares con 47 que en pocas palabras es la multiplicación por 10x de lo que pusimos ¿no? correcto es por 10 de lo que tú colocaste exacto algo muy importante hay algo muy importante que se muestra ahí dentro de ese panel no sé si te has dado cuenta que arriba te dice el nombre del contrato de TCU este largo y de lado tienen unas barritas hay un rojo ahí si esas barritas indican el riesgo que estás teniendo por mantener esa posición cuando esas barritas están en verde es porque el sistema o el mismo mercado te va diciendo mira puede ser favorable a ti pero no necesariamente que estén las barritas ahí quiere decir que vas a perder porque acuérdate que tú tienes un precio de liquidación ¿verdad? y si ese precio de liquidación no se activa o no se llega en el mercado hasta que ese precio no llegue no has perdido o sea hasta que tú no liquidas la posición no estás en pérdida esto es algo muy importante para los para los traders que están comenzando que dicen oye estoy en pérdida ya voy a cerrar la posición porque el sistema me está diciendo que voy a perder no el sistema te está mostrando los riesgos que tiene y que esos riesgos pueden cambiar en cuestión de segundos también o sea la tendencia del precio puede cambiar en cuestión de segundos ok muy importante saber y después ahí si entonces ahí tienes si tú quieres por ejemplo ahorita liquidar finalizar salirme oja si tú quieres salirte de la posición por ejemplo tú le puedes dar donde dice al botón liquidar ahí tienes dos opciones o al precio del mercado es decir al precio que está actualmente tal cual entramos como entramos podemos salir a precio de mercado o puedes establecer un límite claro sería como ahí bueno ahí sería el hijo del precio en el que quiero que me cerra la posición eso es correcto en el que quieres que tú que cierres tu posición y en el que tú veas que por supuesto tienes una ganancia ¿verdad? entonces suponte tú que tú ahí le colocas a ver entraste en 21.070 ponle que quieres que cierre en 21.200 a 21.200 le pongo ahí ok ahí me dice que abajo que ganaría 5 centavos ahí te dice lo que ganarías y tú ahí le das liquidar le doy en liquidar ahora vale liquidar sí confirmado no se va a liquidar no entonces si el precio llegara hasta ahí ¿la confirmo? a ver dice si el precio llega a 21.200 no sé qué pero dice le doy confirmar sí correcto dale confirmar enviado exitosamente entonces ajá listo entonces ahí tú puedes establecer algo que nosotros llamamos take profit y stop loss eso es algo que que se maneja también dentro de esta te bloqueó tantito el sonido repítelo porque no se escuchó bien el take profit en un momento no no fue un problema de conexión nada más hizo hizo brr nada más seguro ahora sí sí ajá bueno aquí nosotros tenemos que para nosotros evitar riesgos o sea no abrir una posición simplemente y esperar que el precio llegue a tal y de repente si no llegó o llegó cerca a ese precio porque puede ser que llegue a 21.190 ¿sí? que por 10 dólares por ejemplo no se te liquidó en un momento determinado del mercado entonces hay un mecanismo que se llama take profit y stop loss que en español sería tomar ganancias o detener las pérdidas entonces ¿qué es lo que vamos a establecer con ese take profit y stop loss? es si el mercado se viene en contra ¿dónde cerraría esa posición para no perder más? y si el mercado está a favor pero no resulta que no llega a mi precio de marca al precio porque recuerda que el precio de marca es el precio que tú quieres que llegue esa esa orden en long supongo entonces nuestro precio ahorita de marca para vender nuestra posición para que para estar a favorables es 21.000% pero yo quiero en un dado caso que se venga abajo el mercado no quiero perderlo todo no quiero perder todo ese dólar ¿verdad? entonces yo voy a establecer el stop loss eso lo puedes establecer allí donde está ahí está el panel ahí lo tienes en el lapicito donde dice TP y SL que son como las las siglas te pido un favor ponte como estaba nomás porque ahora lo pusiste y te quedó para adentro el telefonito ahora sí ¿cómo estaba? ¿cómo estaba? sí, sí ¿cómo estaba? bien entonces aquí te va a salir un panel donde vas a colocar esos dos precios esto siempre nosotros nos recomendamos que lo use todo trader porque esto te va a minimizar las pérdidas ¿sí? esto va a minimizar las pérdidas el mercado se puede mover en cuestión de un segundo Bitcoin por ejemplo puede bajar de 20.970 a 20.600 en un minuto y si tú de repente no estás pegado a la gráfica y de repente te pones a hacer otra cosa te puede liquidar en cuestión de segundos entonces esto se hace para evitar eso primero vamos a establecer el take profit ¿ok? el take profit siempre siempre el take profit hay que colocarlo debajo de nuestro precio de marca es decir nuestro precio objetivo que en este caso sería 21.200 entonces el take profit ponlo al precio que tú quieras por ejemplo 21.190 siempre por debajo del que pusimos hoy del 21.200 exacto 21.190 ahí nosotros se cerraría la orden lo que pusimos en ganancia si se cerraría la orden correcto se cerraría la orden si no llega al precio objetivo que es 21.200 supone tú que la gráfica o el precio comienza a subir a 21.150 21.170 y 21.195 y no llego a 21.200 y entonces de repente empieza a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar y te toca el precio de liquidación y te liquida entonces sería lamentable que no hayas tomado la ganancia estando tan cerca y hayas quedado liquidado entonces en este caso lo que se hace con la toma de ganancia es eso o sea de que si por alguna razón no tocó tu precio objetivo por lo menos tocó el precio de la toma de ganancia que es 21.190 ahora con las pérdidas es diferente porque con con el vamos a establecer ahí le puedes confirmar le doy confirmar o si tú quieres o si tú quieres no si tú quieres bajemos primero y coloquemos los dos y al final lo puedes confirmar los dos al lado ok entonces aquí lo que vamos a hacer es establecer el precio de de tener las pérdidas nuestro precio de liquidación es de 19.085 85 sí ajá 19.085 verdad entonces suponte tú que tú dices bueno no no quiero no quiero o sea me da miedo perderlo todo no quiero perder ese dólar por lo menos puedo poner como pérdida no sé el 50% entonces sería el 50% de el rango desde donde entré hasta el 85 hasta el en el precio a 19.600 ¿verdad? ahí perdería ahí debajo te va a decir ahí te va a decir la pérdida de una vez 74 centavos te lo va calculando esto en automático te calcula tanto las ganancias que tendría si el precio llega a 21.190 y te calcula las pérdidas de si el precio bajara a 19.600 claro siempre tomar en cuenta que esas pérdidas de esas pérdidas tienes que pagar también una pequeña comisión cuando se cierra la posición cuando se cierra la posición correcto y de la o sea de la pérdida serían 74 centavos más la comisión y de la ganancia yo ganaría 5 centavos menos la comisión menos la comisión menos la comisión correcto entonces suponte tú en un antes de que bueno ya colocaste el precio de de tener las pérdidas va a llegar un momento por ejemplo en el que tú dices bueno no llegó a 21.200 no llegó a 21.190 y comenzó a bajar comienza a bajar el precio comienza a bajar a bajar a bajar a bajar en el momento que por ejemplo la orden baje 19.600 19.500 19.400 ahí se te van a detener las pérdidas cuando toque los 19.600 o sea no va a haber necesidad de que tú tengas que estar mirando la gráfica si tú pones estos dos estos dos precios tú con estos dos con estos dos podrías entre comillas dejarlo en automático poder seguir haciendo lo que tengas que hacer en la casa y o en donde sea que estés y ganarías o lo que sea si claro porque es que la idea cuando tú operas en el trading de futuro la idea no es que tú estés todo el día pegado a la gráfica sino que tú tengas una convicción o un deseo o una intención de lo que puede ocurrir en tu posición es decir si tú vas a operar con Bitcoin tienes que primero entender lo que son lo que es la volatilidad y lo que es y lo que y lo que es este el mercado pero si tú no entiendes esto tú vas a poner una orden cualquiera y tú dices bueno yo creo que puede llegar a 21.500 y no llega y perdiste tu dólar y ya está entonces te decepcionas en cambio el take profit y el stop loss te da la oportunidad quizá no te quedó el dólar si llegas a perder pero por lo menos te queda un margen para que tú puedas volverlo a intentar esa es la idea o sea tratar de que en lo posible puedas evadir esos riesgos y te puedas ayudar con todas esas herramientas un control de riesgo ¿no? un control de riesgo claro ese es el control de riesgo en este caso tú usas la herramienta estoy dispuesto a perder 74 centavos en este caso en este caso estás dispuesto a perder claro el ¿qué sucede? el stop loss lo puedes poner a cualquier precio que tú quieras por debajo tienes que estar por debajo por supuesto del take profit siempre por debajo del take profit y del precio de mark por ejemplo yo ahora acá pongo 20.000 y ahí perdería nomás 54 centavos correcto te hago una pregunta imaginemos que ahora el precio de bitcoin es exactamente 21.000 en este momento imaginemos que si el precio empezara a subir y yo hubiera tenido un objetivo no sé de 25.000 dólares si o sea yo me iba en long porque pensé que iba a llegar a 25.000 dólares vengo dentro de una horita y el precio está en 23.000 y voy ganando ya estoy ganando ya estás ganando yo el stop loss lo puedo poner por encima del precio donde inicié la operación el stop loss no el stop loss siempre va por debajo porque acuérdate que cuando comienzas a ganar ya está listo ya está todo por favor claro pero claro empecé a ganar imagínate abrí la orden en 21.000 ahora abrimos la orden en 21.000 el precio ya está en 23 yo puedo poner un stop loss en 21.500 diciendo estoy en ganador pero nunca quiero ya no ahí lo que tienes que hacer ahí tienes ahí tienes una opción muy muy interesante y es que tú es que tú puedes cerrar la posición o sea lo que tienes que hacer es liquidar tú mismo manualmente después de que tú vamos a suponer establece estos dos precios para que veamos en el panel como puedes hacer en ese caso dale confirmar y confirmar lo que abajo te va a salir te van a salir dos botones ahí va confirmé los dos dice que confirmado exitosamente esto lo cierro lo cierras correcto ok y ahí te van a salir ahí te van a salir los dos precios el take profit en 21.190 y el stop loss en 20.000 ajá entonces suponte tú que tú no estableciste ni precio de marca porque ese escenario que tú me estás planteando ahí tú no tienes que haber establecido ni precio de marca ni precio objetivo ni take profit ni stop loss ahí para que eso suceda no puedes no puedes haber establecido bueno puedes haber establecido stop loss más no take profit porque si no si estableces un take profit no si están 23.000 ya se tomó tu orden y ya te liquidaron al precio que tú querías llegar ok ahora no estableciste ninguno de los tres y resulta ser que baja en 23.500 la única opción que tienes allí es liquidar manualmente al precio del mercado entonces vamos a bajar hasta allí hasta donde está la parte de la orden entonces tú le das liquidar le das mercado pero ahora tengo ahí no le vas a dar límite ahora estoy en límite ¿cómo? sí pero sí o sea suponte tú que ahora el precio si yo lo quisiera hacerlo claro para hacer eso tendría que cancelar lo que está acá abajo ¿no? sí exacto lo que te estoy planteando es un escenario hipotético en un hipotético de que no hubiéramos preparado todo esto nada de eso ¿lo puedo cancelar para mostrarlo? ¿cómo? ¿lo puedo cancelar esto para mostrar eso lo que estás explicando ahora? puedes abrir otra posición abrimos otra posición para mostrarlo y le puedes abrir otra posición vamos a abrir otra posición o sea abrela con con un poquito estamos en Ethereum ajá vamos a mostrar acá capaz que si vamos a aprovechar que abrimos otra un short ah también ¿no? porque abrimos uno y ya mostramos ok estamos en Ethereum el precio es de 16 de 1699 lo voy a poner a mercado entonces aquí con el short ¿qué pasaría? a ver para que expliques ¿qué pasa con el short? si vamos con el mismo con el mismo procedimiento primero elegimos el apalancamiento en este caso estamos operando con aislado entonces si quieres poner otro tipo de apalancamiento algo más bajo más bajo vamos a ponerle 5x 5x confirmar confirmas el 5x o sea quiere decir que se te va a multiplicar por 5 ok entonces venimos estoy a precio de mercado en Ethereum y vamos a ir en short exacto acá dijo el capital ah bueno el precio está elegido por el mercado sí a un dólar al precio de mercado y ¿qué pasa? a ver ahora explicarnos ¿qué pasa ahí? cuando se abre la posición aquí es todo lo similar a lo que abrimos ahorita pero todo a la baja ¿por qué es que ahora mismo el trading de futuros está teniendo un volumen de más de la mitad del volumen total de todas las operaciones que hay en todos los mercados de criptomonedas en el mundo porque te permite operar a la baja short o short tiene como te lo explicaba en un principio del hecho de que tú a corto plazo crees que va a bajar un activo pero es a corto plazo porque siempre la filosofía que se tiene es que un activo va a subir siempre es como no sé es algo que hay dentro es esa esperanza que hay dentro de esas personas que están operando que siempre un activo va a subir en este caso yo voy a operar a corto plazo en short entonces tú abriste aquí tú vas a abrir aquí una posición a por ejemplo 1.702 dólares esperando que el precio de ethereum va a bajar no sé a 1.650 dólares entonces aquí tú estás operando volvemos al mismo principio estás operando con un dólar pero lo estás multiplicando por 5 quiere decir que vas a colocar una orden en ese mercado de 5 dólares en ethereum 5 USDT en ethereum aquí abajo me dice el monto mínimo para una orden es de 0.005 o sea tengo que poner un poquito más en el caso de ethereum sí en el caso de ethereum sí hay un dólar como así hay un requerimiento sí hay un requerimiento mínimo del mercado ¿por qué pasa esto muchas veces dentro del exchange y quiero aclarar es porque recuerden que los exchange una de las funciones que tienen es proveer liquidez al usuario entonces dentro de bitcoin no hay ningún problema porque hay mucho más volumen y una persona incluso si te fijas puedes abrir hasta una posición con un centavo con un centavo no con 10 centavos en ethereum no porque hay un poquito menos de volumen dentro del exchange entonces el exchange como requerimiento mínimo te pide un monto mínimo para operar ok en este caso como estamos operando a 5x por supuesto que un dólar por 5 tienes que multiplicarlo para que te dé ese mínimo pero si tú estuvieras estableciendo otro tipo de margen es diferente porque te estás poniendo una orden más grande multiplica más a ese dólar vamos a hacer el ejemplo si cambio el apalancamiento a 20x a 20x confirmar ahí para poder empezar a operar ahí puedo operar ya con 4 centavos exacto te vas a la barra porque ya ya estás ya estás multiplicando más ahora si lo pones por 100x incluso puedes operar hasta creo que vamos a probar sin miedo al éxito como dicen 100x confirmar y ahí podríamos operar de 12 centavos desde 8 centavos pero eso eso creo que se te van en comisiones ¿no? si algo así se van en comisiones a menos que metas una orden y de repente la te empieces y tengas mucha suerte y ya está ganaste saliste ganador un lambo un lambo con 8 centavos si un lambo vamos a poner un dólar un dólar vamos a poner a 100x a 100x ahí vamos a operar vender le doy el vender o sea que ahí yo ganaría a medida que el precio baja a medida que el precio se vaya alejando de tu precio de entrada pero hacia abajo vas ganando más ahí abrió la posición diferente del long ahí abriste la posición el 1700 exactamente exacto acá abajo me marca aquí aquí podemos demostrar lo que tú me estabas ahorita planteando en este caso suponte tú que somos muy sanguinarios y creemos que Ethereum va a los 1000 dólares y suponte tú que en un escenario real Ethereum ya está en los 1200 dólares ¿verdad? entonces tú para liquidar esa posición para que o sea suponte que no pusiste ni take profit stop loss no pusiste precio de marca no pusiste nada simplemente tú abriste la posición y ya o sea porque puedes también hacer eso puedes abrir la posición y ya siempre y cuando no te toque el precio de liquidación la posición va a seguir abierta sea un año sea un mes sea una semana sean dos días lo que sea siempre y cuando no toque el precio de liquidación que te muestra allí ahí se va a mantener la posición entonces si tú quieres liquidar suponte tú que llegó a 1200 y quieres liquidar en ese momento tú le das liquidar pero a precio de mercado acá mercado liquidar ¿lo hago ahora? liquidar tal es que no importa porque no te va no te va a liquidar aunque liquidar te va a salir primero una ventana ahí es donde tú confirmas ahí es donde tú confirmas no, 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 no confirme si estás en pérdida no si estás en pérdida capaz que quería mostrarlo nomás pero por ejemplo si yo ahí le doy liquidar confirmar si yo hubiera estado en ganancias saco las ganancias de ese momento menos las comisiones correcto las ganancias menos las comisiones menos las comisiones eso en el hipotético caso de que yo no lo recomiendo ojo no recomiendo operar así recomiendo operar con un precio de marca o un precio de take profit precio de top loss pero esto en el caso de que tú digas bueno no puse nada de eso y resulta ser que el mercado se vino a mi favor que en este caso es mientras más baje de la posición pues más más voy a ganar y por ejemplo el precio esté por los 1200 ahí estás ganando y estás ganando mucho porque abriste una posición por 100x pero ahí a veces también que hay personas que operan entre comillas rapidito que le ponen un 100x porque sabe que el precio subía o bajaba y capaz que si operan en un minuto igual capaz que no te da tiempo tampoco de preparar todo simplemente vas a ir exacto hay gente que opera si pone pone ahorita no veo bien como tienes la gráfica pero ponen el tiempo por ejemplo en un minuto la tengo en un minuto yo siempre gusta mirar en un minuto riesgo total riesgo total bueno en un minuto tú puedes ver cómo se va moviendo en segundos o sea porque ahí estás viendo lo más mínimo de cómo se está moviendo un mercado la volatilidad la estás viendo al máximo entonces hay gente que hace como una especie de scalping haciendo trading de futuros incluso y hace y pone un dólar por 100x y dice bueno según la gráfica lo que hago en la gráfica ahorita puede bajar y subir y hacen eso pero ahí tienes que tomar en cuenta el margen y el apalancamiento porque no te va a servir operar en tan poco tiempo que un dólar por ejemplo y le pones 3x o sea estás operando solamente con 3 dólares y suponte tú el precio se te está moviendo apenas un 5 o un 2% no estás ganando mucho o sea la comisión como tú dices te va a comer todo pero todo eso es muy importante tomarlo en cuenta para ese tipo de movimiento por ejemplo como el scalping una de las de las de los principios del scalping es que tú operas con una cantidad grande en un tiempo muy pequeño es decir tú agarras y tú dices bueno voy a operar con mil dólares en una en una gráfica que me muestra un minuto entonces yo creo que dentro de un minuto dentro de 5 minutos ese precio puede cambiar un 5% entonces un 5% de mil dólares claro significativo de 50 dólares ya es significativo ok ese es el principio del scalping pero si tú vas a hacer operaciones cortas a un corto tiempo perdón y con un margen muy pequeño no vas a notar la diferencia o sea todo se te va a ir en comisión eso es algo que tienes que tener muy en cuenta ok acá ahora voy ahora por ejemplo voy perdiendo 16 centavos si yo me quisiera salir ahora ¿puedo liquidar? o sea por ejemplo ahora me dio miedo voy a perder ¿puedo liquidarlo? sí exacto ahora si tú quieres salirte ahora y no estableciste nada como te dije como te dije hace rato no estableciste un take crossing o stop loss usted puede salir ahora ahora mismo te puede salir vamos a liquidar para que la gente vea cómo se liquida liquidar ahí estás liquidando a mercado a precio de mercado y en el caso de esta orden en pérdidas no fue mal en pérdidas no fue mal ahí confirmé entonces liquidas y el sistema te devuelve tu tu margen o sea ya ya el margen no está dentro de la posición sino que vuelve a ser parte de como de tu margen total de futuro y ya lo tienes ahí ok entonces si quieres ver qué fue lo que pasó con esa operación te puedes dirigir hacia abajo y en la parte de abajo vas a tener el historial el historial de orto ethereum vender short ajá monto más alto históricamente dice ahí la posición 0,59 la posición valor más alto USDT 100 o sea eso fue porque estábamos 100x no sí correcto estaba o sea ese fue el valor más alto de tu posición PNL realizado menos 0,20 eso fue lo que perdí ¿no? 20 centavos sí y cuando yo cerré estaba como creo que era 15,16 centavos o sea que nos cobró 4 centavos la la te cobró ajá prácticamente un aproximado de 4 sí correcto acuérdate lo que te lo que te comentaba hace rato dices ok es demasiado conforme a lo que perdí si estoy perdiendo 7 centavos ¿por qué me cobras 4 centavos adicional? algo así ¿no? sí es por el nivel de apalancamiento el nivel de apalancamiento no solamente como este y lo recalco porque es algo muy importante que puede ocurrir una duda muy 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 frecuente en la comunidad el nivel de apalancamiento no solamente te da un riesgo de 100x o sea 100 veces lo que tú estás este poniendo en juego sino que además multiplica el como multiplica el margen como estás poniendo un margen virtualmente de 100 dólares obviamente si tú cierras la posición se te va a cobrar la comisión o las tarifas de transacción en base a ese margen multiplicado y no en base a tu margen inicial entonces por eso es que de repente te cobran 4 centavos ¿ok? fue bastante poco igual sí igual es bastante poco porque la comisión está en 0.0 la básica está en 0.025 es donde dice tarifas acá ¿no? ahí donde dice tarifas tienes toda la información 0.03 0.03 marca acá de maker y 0.05 yo soy en esta cuenta soy nivel VIP 0 y esta cuenta de hecho no tiene ninguna ningún tipo de referido de referido por ejemplo aprovecho si se hacen la cuenta con mi enlace referido eso bajaría un 25% exactamente claro ahí cuando se convierte en 25 sí es más en el con el sistema de VIP bueno sí déjame déjame entrar un momento aquí revisar la parte de las comisiones porque también es muy importante eso que estás diciendo un momento aquí dice maker 0.03 taker 0.05 pero en esta cuenta personal mío ni siquiera tengo un enlace de referido de nada no tienes nada no tienes nada ni VIP nada esta cuenta es una cuenta que hice así sin nada sí fíjate aquí en el nivel 1 ahorita estoy en la después si quieres tú lo revisas y lo compartes con la comunidad en el nivel 1 tienes el creador yo había dicho 0.05 ¿verdad? 0.025 0.03 0.03 0.03 para el creador o sea el creador es aquel que hace una el que hace una orden que es lo que nosotros hicimos ahorita nosotros creamos somos maker somos maker ahora para el taker tienes una comisión del 0.05 es más alta porque estás tomando directamente una posición que ya está abierta una orden que ya está abierta y siempre es más es más alta ¿no? ahora con el VIP con el VIP 1 con el VIP 1 tienes un descuento de la comisión sería 0.028 0.028 y la pregunta es y la del taker 0.048 eso lo puedes ver en coinex.com slash fees eso lo puedes ver toda esa información ahora para que tengas una idea tengas una idea de todos los beneficios que puedes tener por ejemplo si eres VIP 5 o el VIP eso es lo que te voy a preguntar ¿cómo te conviertes en VIP? eso es lo que te quería preguntar sí bueno para ser VIP tienes que foldear en este caso tienes que tener en este caso set dentro de coinex o en una plataforma asociada a coinex que en este caso es via wallet porque de repente yo te puedo decir a ti bueno mira tienes que tener holdings de 10.000 set para que seas VIP 2 dentro de coinex pero resulta que tú dices bueno es que no me gusta tener mis holdings dentro de la plataforma está bien es una filosofía que siempre se ha manejado no 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 son tus llaves no son tus monedas en cualquier momento puede haber un mantenimiento yo lo entiendo ok ojo que no quiero decirles bueno mira metan todo a coinex y que coinex pues bueno tengan todo respeto las opiniones de cada uno aunque sé que coinex pues por supuesto siempre ofrece un servicio de seguridad esto lo demuestra porque desde hace 5 años no hemos tenido ninguna sola violación de seguridad entonces esto es algo que es un historial que tenemos bastante importante pero tú dices bueno ¿cómo hago si quiero tener esas monedas pero no las quiero tener en el exchange? entonces tú puedes hacer algo que se llama vincular cuentas que no sean de coin esto ¿cómo lo puedes hacer? esto lo puedes hacer directamente desde The Wallet que es una billetera no sé si quieren le dejas después el enlace a la gente aquí en el video es una billetera rapidito para que vean es una billetera que es un producto del grupo The BTC que también es parte de la familia de coinex bueno es una billetera móvil que puedes vincular con tu cuenta de coin si hay un proceso también está dentro de la plataforma ese proceso y luego te voy a dejar el enlace he visto yo que vas a las instrucciones de cómo vincular tienes que firmar con la billetera dentro de la plataforma si tienes que hacer tienes que tener firmar con un proceso un código pequeño que se te pide y después ahí tú vas a tener los holding que tengas dentro de la billetera con tus llaves privadas porque la billetera es una billetera donde puedes accesar con tus llaves privadas con tu frase este privada tú puedes tener por ejemplo para el VIP uno necesita tener Milset que es el token de la plataforma coinex para el VIP2 tienes que tener en holding 10.000 sets VIP3 100.000 VIP4 500.000 y VIP5 que es el más alto un millón de sets y mientras tú más sets tengas dentro de la plataforma tienes privilegios como descuentos en comisiones o puedes participar de ciertas ciertos airdrops que ocurren dentro de la plataforma pero lo más común es que tienes el privilegio de las comisiones estaría bueno en un video en específico que nos platique después todo lo que viene siendo set o sea el set la moneda del coin exchange toda la utilidad que tiene eso estaría bueno claro que sí vamos a hablar seguramente vamos a tener otro video por allí donde vamos a hablar de eso entonces y para los market makers los market makers es diferente bueno eso lo pueden ver aquí en la en lo que es la parte de fees la parte de market makers es un poquito más complejo de explicar porque este depende de la cantidad de dinero que coloquen en el mercado los market makers tienen descuentos en comisiones por esta cantidad por ejemplo para darte un un ejemplo muy muy básico si tú eres un market maker hablando un poco de market maker y hablando un poco del nivel antes de seguir hablando de trading de futuro pero es importante también que la gente lo sepa el market maker es rankeado o tiene descuentos según su peso dentro del mercado por ejemplo si el market maker pertenece al 30% del restante o vamos a hablar de atrás para adelante el nivel 5 hay 5 niveles en market maker esto por si alguien es market maker alguna institución o alguien quiere ser parte de los creadores del mercado de coines el nivel 5 tiene que tener una posición de al menos el 10% de todo el peso del mercado la market maker viene siendo alguien que quiere venir a operar aquí con muchísimo dinero correcto entre comillas y pone una posición con muchísimo dinero o pone muchas posiciones de al menos el 10% de todo lo que se está moviendo en este par comercial por ejemplo ethereum usdt correcto en el libro de orden y esa persona por ejemplo tendría algún tipo de descuento o le haría coinex por manejar tanto volumen si incluso coinex te da un 0.015% si eres nivel 5 o sea coinex te paga si eres nivel 5 si eres parte del 10% si eres parte del 25% coinex te da el 0.015% 0.1% de retorno si eres parte del 45% 0.005% o sea te va dando el retorno de todas las operaciones que están sucediendo correcto o sea es como el automatic maker si exactamente nosotros lo hacemos en pequeñito y esta persona o institución lo haría a nivel ballena en escalas más grandes claro esta persona lo hace en escalas más grandes incluso coinex te devuelve si eres parte del nivel 5 nivel 4 nivel 3 hasta el nivel 3 nivel 2 si no tiene ningún tipo de comisión por ser maker pero si por ser taker o sea por si por tomar o sea tienes comisión ok y el ya el último nivel o el nivel 1 tienes un 0% tanto nivel 2 como nivel 1 no pagas ningún tipo de comisión si eres parte del a ver si compras como que como quien dice el restante 30% de todo el mercado o sea esto es a escala grande es una escala más grande y bueno quería mencionar ese tema de los creadores de mercado porque es muy importante dentro del trading del futuro pero en esencia si una persona quiere tener descuentos en comisiones tiene que tener set dentro de la plataforma y según sea su nivel de tenencia va a ser su nivel VIP ok bien no sé si queda algo más para explicar porque acá bueno en la posición en short ya vimos que habría una posición en short como cerrarla vimos o sea eso funcionaría de la misma manera si yo quisiera cerrar una posición en long correcto igual de igual forma tenemos otra posición en long en bitcoin o sea está sucediendo algo muy raro Joseito abrimos una posición en long no está yendo mal abrimos una posición en short no está yendo mal o sea somos nosotros porque o sea qué pasó qué pasó las dos posiciones no fue mal o sea la gente va a decir en coines no se gana como somos nosotros no somos nosotros somos nosotros porque fue muy particular eso abrimos dos posiciones en monedas que se comportan muy similar y en las dos perdimos y en las dos se perdió sí porque porque si por ejemplo vamos a suponer que abrimos una en long y quizás no subió pero está está todo empezando a bajar y abrimos una en short deberíamos ganar en la del short ¿no? sí pero en los dos casos pues se perdió no yo creo que eso para comenzar claro si quieren mucha más información se pueden dirigir a nuestro grupo de telegram ahí tenemos yo estoy armando en particular comandos dentro del grupo para tener información clave comandos o sea disparadores dentro del grupo de telegram que si una persona pregunta ¿qué es un contrato lineal? responde el bot tal cosa el bot te pone bueno el contrato lineal es tal cosa ¿qué es el apalancamiento? pum se te explica lo que es apalancamiento pero en esencia es esto o sea yo lo que quiero lo que quiero es ir a hacer énfasis en las personas que están comenzando a operar ya vieron que todo es súper fácil súper sencillo dentro de CoinEx o sea esa es una de las características que tenemos en la plataforma lo que sí les quiero decir es usen todas las herramientas o sea el take profit y el stop loss están allí para que ustedes puedan tener una mayor oportunidad de seguir intentando operar dentro de ese par comercial porque si ustedes se van a la como quien dice a buscar el Lambo como tú decías hace rato es decir bueno mira yo quiero ganar porque yo sé que Bitcoin va a subir a 25 mil entonces voy a abrir una posición con 100x estoy listo estoy seguro no ponen el take profit no ponen el stop loss entonces terminas perdiendo todo tu margen y allí es donde tu mente empieza a jugar en tu contrato ahí es donde tú piensas decir oye no que pasa aquí siempre en pérdida nunca en ganancia entonces lo que les recomiendo es usen todas las herramientas que les proporciona el exchange y si tienen una duda adicional pueden también o preguntarle al super o nos pueden preguntar a nosotros va a estar el telegram va a estar en la descripción del video por si se quieren pasar ahí y siempre van a tener cualquier duda pregunta ahí va a estar en la descripción del video dice telegram coinx en español ahí entra y los atiende personalmente Joséito claro y recuerden que no solamente tenemos trading de futuro sino muchos otros servicios que les podemos mostrar y que pueden usar dentro de la plataforma porque lo que queremos es que las personas puedan conectarse con todo y poder usar todas las herramientas posibles en la plataforma esa es la idea ok queda algo que quieras agregar sino para darle finiquito a la clase bueno por ahora pues este nada cualquier duda que se puedan acercar a nosotros recuerden que coinx está tanto en instagram como en twitter en instagram coinx.spanish twitter coinx.spanish telegram coinx piso.spanish y también estamos en facebook como coinx.spanish o sea ahí pueden ubicarnos pueden preguntarnos cualquier cosa que necesiten dentro de la plataforma y bueno eso usen todas las herramientas posibles cuando estén operando en el trading de futuro porque el trading de futuro si bien es cierto que te puede generar muy buenas ganancias también es mucho más fácil que puedas perder entonces es muy importante tomar en cuenta todas las recomendaciones todo lo que y si tienen alguna duda pues no 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 operen bajo esa duda sino que simplemente traten de resolverla antes de ponerse a operar ok te agradezco mucho joseito muchísimas gracias por el tiempo que nos has regalado no muchísimas gracias a ti super y nada por ahí por ahí tenemos que preparar un video para hablar acerca de vip hablar acerca de ser de todo este tema porque también es importante claro que sí gracias a ti y nada muy complacido de poder acompañarnos muchas gracias joseito yo me despido bandita muchísimas gracias por haber venido nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye bye chau chau te cuidan adiós chau chau